¿Este es un problema en su hogar? ¿Cada vez que aspira a su casa, tiene que lidiar con pesadas aspiradoras? ¿Accesorios que no alcanzan esos lugares a donde el polvo se acumula? ¿Bolsas guardapolvo que al cambiarlas ensucian de nuevo y que además son un peligro para la salud de su familia? ¡No más a esta pesada labor! Le presentamos Mighty Cyclone Back, la aspiradora 4 en 1, poderosa y versátil para limpiar todo en su hogar. Mighty Cyclone Back es una aspiradora con un motor de 800 watts, suficiente poder para enfrentar cualquier reto de limpieza. Con esa misma potencia, funciona como soplador para labores del jardín y para inflar juguetes, piscinas y colchones. Con el mango de metal, tendrá una práctica y ligera aspiradora para piso, ideal para todas las superficies de su hogar. Desmonte el mango de metal y se convierte en una cómoda aspiradora de mano para limpiar el auto, las escaleras o para limpiar esos típicos accidentes de cocina. Mighty Cyclone Back es multifuncional y hace cualquier trabajo de limpieza. El secreto de Mighty Cyclone Back es que cuenta con un poderoso motor de succión de 800 watts, comparable a los de las aspiradoras de uso profesional, pero es ligera y compacta. La puede usar en cualquier parte de su hogar y cabe en cualquier espacio. Puede usarla en todas las habitaciones sin contaminar. Su sistema contiene un filtro lavable EPA, con la capacidad de retención del 99.9% del polvo y alergénicos en su hogar, beneficiando la salud de su familia con aire ultralimpio y libre de partículas. Mire cómo limpia la tierra en el piso y el polvo en el sillón a diferencia de otras marcas. Incluye 7 accesorios que le permiten llegar hasta cualquier rincón y a las superficies más altas de su hogar. Además son fácil de poner y quitar. Mighty Cyclone Back viene con un cepillo de piso para limpiar en cualquier superficie, alfombras, tapetes, losetas y laminados. Dos tubos de extensión para limpiar en partes difíciles de alcanzar como cortineros, lámparas y gabinetes. Un cepillo giratorio. Gira 360 grados. Ideal para entrepaños y molduras. Además suave para limpiar cualquier objeto delicado en su hogar. Boquilla para rincones. Diseñado para limpiar cualquier espacio pequeño. Cepillo para textiles. Es un cepillo suave que no maltrata sus sillones, cojines, cortinas o cualquier superficie de tela. Además cuenta con una manguera flexible para máxima movilidad, haciendo que su trabajo sea más fácil y manejable. Mighty Cyclone Back deja libre de polvo cualquier rincón de su hogar. Quédese para saber cómo puede obtenerla. Deje de batallar con pesadas aspiradoras complicadas de manejar y con riesgos para la salud de su familia. Para obtener la Mighty Cyclone Back solo tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla y ordenar hoy mismo. Mighty Cyclone Back es ligera y compacta e incluye todos los accesorios necesarios para hacer de la limpieza en su hogar un trabajo fácil y rápido. Su poderoso motor de 800 watts se enfrenta a cualquier reto de limpieza en cualquier superficie de su hogar. Pisos, muebles, cortinas, tapetes, colchones y todo lo que necesite. Puede convertirla en una aspiradora de mano para limpiar su auto, entre paños y escaleras. Coloque los tubos en la entrada opuesta y funciona como soplador para limpiar banquetas, inflar juguetes y colchones. Gracias a su filtro lavable EPA, retiene hasta el 99.9% del polvo y alergénicos en su hogar para que su familia respire aire limpio y puro. Cuando termine de aspirar, solo vacía el depósito y estará lista para volver a usar. Pídala hoy mismo. Recuerde, incluye 7 accesorios para la limpieza total de su hogar. Aproveche este precio único de introducción y llame ahora. Esos fastidiosos accidentes de cocina se limpian sin problema. Mighty Cyclone Bag, con su poder de succión, aspira todo sin dejar rastro y es tan ligera que hasta sus niños pueden manejarla con facilidad. ¿Tiene mascotas? Olvídese de batallar con el pelo que dejan sus mascotas en los muebles y cojines. ¡Desaparecen al instante! ¿Problemas de espalda? Mighty Cyclone Bag es tan ligera que le permite hacer las labores del hogar de forma más rápida, evitando lastimarse como con las otras aspiradoras pesadas e inseguras. Está diseñada especialmente para cumplir con todas las necesidades de limpieza alrededor del hogar. Es compacta y flexible para manejarse debajo y alrededor de muebles, ahí donde el polvo no se puede ver. Olvídese de contratar compañías de limpieza. Los tubos de extensión le permiten alcanzar gran altura para llegar a esos lugares donde antes era imposible limpiar. ¡Ahorrará dinero haciéndolo usted mismo! No usa engorrosas bolsas guardapolvo. Al terminar su trabajo, solo vacíe el depósito y estará lista para volver a usarla. El depósito de polvo es transparente, así, usted puede revisar cuando llegue al 100% de su capacidad y vaciarlo cuando sea necesario. Mighty Cyclone Bag es poderosa, versátil y manejable. Muchos usuarios han compartido su opinión en diferentes páginas del consumidor. Es un aparato muy poderoso, verdaderamente práctico y conveniente. He reducido el tiempo de limpieza a la mitad de lo que solía hacer antes. Es sorprendente, es tan pequeña pero súper poderosa. Es todo en uno. Yo le recomiendo. Es una aspiradora de 5 estrellas. Sea uno de nuestros usuarios satisfechos obteniendo hoy mismo su Mighty Cyclone Bag. Es versátil, práctica, liviana y con un poder de succión óptimo para limpiar todo en su hogar. Terminará sus labores en un 2x3 y podrá disfrutar de más tiempo con su familia. Pero llame ahora. Para obtener la Mighty Cyclone Bag, solo tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla y ordenar hoy mismo. Mighty Cyclone Bag es ligera y compacta e incluye todos los accesorios necesarios para hacer de la limpieza en su hogar un trabajo fácil y rápido. Su poderoso motor de 800 watts se enfrenta a cualquier reto de limpieza en cualquier superficie de su hogar. Pisos, muebles, cortinas, tapetes, colchones y todo lo que necesite. Puede convertirla en una aspiradora de mano para limpiar su auto, entre paños y escaleras. Incluye 7 accesorios para la limpieza total de su hogar. Aproveche este precio único de introducción y llame ahora. ¡Suscríbete al canal!